Y vamos a hablar de Cano. ¿Qué? Es algo así como las herramientas para que podamos tener y armar nuestra propia computadora. Bueno, yo no sé de... Yo sé prenderla. Se me complica a la hora de apagarla, porque si yo armar la sesión, pero... Armarla no. Bueno, Esteban Mañani está con nosotros. La tecnología llega porque es viernes. Esteban, adelante, contanos a ver, porque lo tenemos aquí a Esteban. Muy buenos días, ¿cómo les va? Y yo no sé si se acuerdan de los tiempos en los que uno tenía que andar metiendo mano en el CPU, abriendo, poniendo la placa de red, la de video, cambiando alguna cosita. La placa para la impresora, ¿no? Bueno, pero esos tiempos han cambiado. En general, las computadoras vienen muy como un paquete cerrado, en el cual uno usa, pero no anda toqueteando demasiado el interior, lo que sería el hardware. Por eso ahora Cano lanzó un proyecto que es un kit para armar tu propia computadora. Lo lanzó a través de Kickstarters. Buscaban 100 mil dólares, juntaron 15 veces esa cantidad de dinero para que la gente pueda recuperar y, sobre todo, los chicos, aprender lo que significa armar una computadora. ¿Qué es lo que usa este kit? Bueno, usa sobre todo una Raspberry, es una placa de la cual ya hablamos que sirve para armar distintos tipos de dispositivos, entre ellos una computadora de baja potencia. Se le agrega un teclado, se le arman los parlantes, se le arma el sistema de Wi-Fi. Se va armando todas las piezas para lograr finalmente una computadora con un sistema operativo muy básico, basado en Linux, que aparte los chicos pueden intervenir. Es un sistema operativo muy visual, se puede jugar al Minecraft, se puede jugar al Snakes, se puede también contestar mails, navegar, y obviamente también se le puede ir agregando alguna que otra cosa, retocando, para aprender computación. Esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Que los chicos empiecen a meter las manos en este tipo de fierros, como en otra época por ahí jugábamos con el Meccano y con los Rastis. Es una computadora de muy baja potencia, no va a servir para manejar, por ejemplo, el Arsat 1, ¿no? Obviamente vamos a necesitar muchísimo más que eso, pero es una buena experiencia para que los chicos sigan aprendiendo, sigan metiendo manos. Esto se vende por ahora en Estados Unidos y en Europa, lo cual no significa que con la misma Raspberry se puedan imitar estos modelos de negocios para incentivar a otros chicos a armar computadoras en otros lugares del mundo con otros proyectos que no necesariamente sean el decano. Aprovechamos también para saludar al Arsat 1, un gran momento para la tecnología, no se puede menos que mencionarlo. Y para aquellos que estén interesados en lo que acabo de contarles, voy a estar tuiteando más información a través de arroba Esteban Tecno 7. Bueno, Esteban, bueno, nos decías que por ahora está ya en Estados Unidos, digo, pero es posible pensar hablando de software libre, digo, en nuestros países, ¿hay posibilidades de que en breve tengamos una versión pero local? Por supuesto, primero se puede traer la que ya existe, pero al ser una placa que todo el mundo puede utilizar, se pueden agregar otros tipos de computadoras, o sea, yo puedo usar la Raspberry para lanzar mi propio proyecto de computadora personal y que lo pueda armar. Esto es lo bueno del hardware libre. También se está usando el Arduino, se están usando distintos tipos de placas que lo que hacen es incentivar a la gente a crear sus propias posibilidades. Qué bueno, atentos entonces, porque en la cuenta de Twitter Esteban nos puede contestar, nos puede dar más links de información y ahí vemos cómo se armaría, claro, recordemos el modelo que está por ahora en Estados Unidos. Esteban, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima entonces.